...oficial a los medios de comunicación y brinda una rueda de prensa, pero en la capital está nuestro compañero Alberto Luna y él nos cuenta más detalles sobre la llegada del nuevo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol a nuestro país. El nuevo seleccionador de la tricolor, el español Félix Sánchez Vaz, arribó esta tarde a Quito. Su llegada generó gran expectativa en el aeropuerto Mariscal Sucre, pero ninguno de los medios de comunicación aquí presentes logramos obtener sus primeras declaraciones como estratega de la tricoloría en vista de que según lo que nos informaron otros pasajeros del vuelo de Iberia, el técnico español arribó a la terminal aérea, fue escoltado por policías y luego salió por una vip. La Federación Ecuatoriana de Fútbol todavía no ha informado cuándo será la rueda de prensa de presentaciones del técnico español y de su equipo de trabajo. Recordemos que su última experiencia como seleccionador fue al frente de la selección anfitriona del último Mundial de Qatar. Desde la información que les tenemos de esta hora, regresamos de estudios. Muy buenas noches. Gracias Alberto por la información. Buenas noches. Ya entonces Félix Sánchez Vaz está en nuestro país para hacerse cargo de la selección ecuatoriana de fútbol y en estos próximos días será presentado y tendrá su...